... Para nuestra siguiente artista invitada... ...la música es algo más que su profesión... ...gracias a ella conoció a Maki... ...que actualmente es su marido... ...viven en una continua canción de amor... ...me refiero a María Artes. El mundo se ha encendido al escuchar tu voz... ...palpitan mis latidos y desaparecen... ...saben que este momento es entre tú y yo... ...que comienza el retorno de aquella canción... ...tos ojos y los míos no dejan de verse... ...baila conmigo, abracémonos... ...pídeme un beso y te daré dos... ...toma mi mano, siempre la tendrás... ...pídeme más... ...yo seré como la brisa en verano... ...seré tu manta y en el invierno... ...seré lo que tú quieras que sea... ...seré... ...yo seré... ...tu hombro y tu armadura seré... ...cuando venga tormenta seré... ...seré tu calma... ...quizás no sea el momento de mirar atrás... ...aquellas cicatrices parecen curadas... ...el miedo a darte un beso ya se me quitó... ...la soledad me gusta hasta me enamoró... ...pero si te encuentro se levanta mi alma... ...baila conmigo, abracémonos... ...pídeme un beso y te daré dos... ...toma mi mano, siempre la tendrás... ...pídeme más... ...yo seré... ...como la brisa en verano seré... ...tu manta y en el invierno seré... ...lo que tú quieras que sea seré... ...yo seré... ...tu hombro y tu armadura seré... ...cuando venga tormenta seré... ...seré tu calma... ...yo me arriesgo... ...tú te arriesgas conmigo... ...hasta el final... ...porque somos dos... ...los que luchar... ...yo seré... ...como la brisa en verano seré... ...tu manta y en el invierno seré... ...lo que tú quieras que sea seré... ...yo seré... ...tu hombro y tu armadura seré... ...cuando venga tormenta seré... ...seré tu calma... María, ¿tienes una historia de amor musical en todas reglas? La verdad es que sí... ...para mí, vamos... ...cuando lo pienso y me pregunta la gente... ...la verdad es que... ...algo que tú no te imaginas nunca que pase... ...pues a mí me pasó... ...era fan de él como artista... ...me dio la oportunidad de cantar con él... Estamos hablando de tu marido... ...de Maki... ...de Maki... ...y bueno pues... ...me enamoré de él y ahora... ...esto no empieza con un autógrafo... ...sí... ...con un autógrafo... ...así que... ...fui a verlo a un concierto... ...y cuando me firmó el autógrafo... ...me puse su número detrás... ...y yo digo... ...pero... ...de película... ...de película... ...cuando yo recibí la llamada... ...al día siguiente... ...de Maki... ...dice mi padre... ...ven que te están llamando... ...y cuando yo cojo el móvil y veo a un Maki... ...y yo... ...me está llamando el Maki... ...yo súper contenta... ...imagínate... ...todo un sueño ¿no?... ...yo iba al instituto escuchando sus canciones... ...entonces... ...para mí era miedo... ...además... ...te pide matrimonio... ...en el escenario... ...es que buenísimo... ...es que él como es compositor... ...y todo esto tiene mucho coco... ...y consiguió sorprenderme... ...delante de 30.000 personas... ...en Madrid... ...qué poquita ¿no?... ...en un concierto... ...fue increíble... ...y bueno imagínate... ...yo le tuve que responder por segunda vez... ...porque la primera no le respondí... ...de los mismos nervios que tenía... ...pero bueno... ...fue muy bonito... ...muy emocionante... ...todo en tu vida es cuanto menos... ...curioso... ...porque además... ...tu evolución musical... ...también lo es... ...eh... ...cantas en el coro de la iglesia... ...flamenco... ...un pop... ...bachata... ...un poco de todo... ...yo creo que eso se llama... ...amor a la música... ...incondicionalmente... ...yo estoy enamorada de ella... ...y bueno... ...siempre que me guste lo que... ...lo que haga... ...pues... ...pues lo voy a hacer... ...pero... ...mis comienzos fueron únicos... ...yo cantaba como... ...bueno... ...creo que muchos adolescentes... ...o mucha gente que está en el colegio... ...que se apunta al coro del colegio... ...yo empecé también en el coro colegial... ...pues ahí empecé yo... ...en el coro del colegio... ...después fui al coro de la iglesia... ...yo todo lo que llevara música... ...después entré a una academia de baile... ...flamenco... ...a bailar... ...pero me escucharon cantar... ...y me dijeron... ...¿te quieres quedar en el cuadro flamenco?... ...he dicho... ...aquí me quedo... ...y me quedé... ...con respecto a ese disco... ...que acaba de... ...de salir... ...y que está remontando... ...después de esta... ...de esta pandemia... ...háblanos de tus miedos... ...cuando nació María, mi hija... ...eh... ...me entraron todos los miedos del mundo... ...entonces dices tú... ...o vives con miedo... ...o te enfrentas a ellos... ...porque así no se puede... ...criar a un niño... ...entonces bueno... ...María hizo que... ...que fuera valiente... ...pero de qué tipo... ...por ejemplo... ...bueno pues la verdad es que yo... ...soy una persona... ...insegura... ...eh... ...me da mucho miedo... ...a veces... ...pues no lo aparenta ¿eh? ...bueno... ...todo se trabaja... ...hablo en pasado... ...porque ya desde que ha nacido mi niña... ...pues aquí me veis ¿no?... ...ya soy chapanada... ...bueno pues... ...insegura... ...no lo sé... ...dulce eres... ...dulcísima... ...muchas gracias... ...no solamente nos encanta... ...oírte cantar... ...sino... ...expresarte... ...y bueno... ...si te parece dentro de muy poco... ...volvemos a verte en acción... ...María... ...muchas gracias... ...la historia que te cuento... ...viene desde mucho tiempo... ...me vio allí sentada... ...esperando entre suspiros... ...y no pude callarme... ...me pregunto qué pasa... ...y yo mirando a la nada... ...le respondía... ...hay algo a lo lejos que brilla... ...pero que desde aquí no veo... ...creo que florecen las hojitas... ...de aquel enterrado deseo... ...que con la fuerza mis entrañas... ...lo desgarraron de mi cuerpo... ...y creo que ya sé que quiere... ...y no es que lo eche de menos... ...pero que sabrás tú de mis ganas... ...si te busco y te veo ausente... ...te olvidaste de mí, de mi cama... ...cuando más me impliqué para darte... ...no importaba que me desvistiese... ...tú ni siquiera me mirabas... ...y ahora llegas en pleno invierno... ...que sabrás tú de mis ganas... ...ya todo está perdido... ...no te empeñes con intentos... ...tuviste mucho tiempo... ...para volverme a conquistar... ...pero yo ya no quiero... ...me cansé de esperarte... ...y ahora que sabes todo... ...deja de reprocharme... ...hay algo a lo lejos que brilla... ...pero que desde aquí no veo... ...creo que florecen las hojitas... ...de aquel enterrado deseo... ...que con la fuerza mis entrañas... ...lo desgarraron de mi cuerpo... ...y creo que ya sé que quiere... ...y no es que lo eche de menos... ...pero que sabrás tú de mis ganas... ...si te busco y te veo ausente... ...te olvidaste de mí, de mi cama... ...cuando más me impliqué para darte... ...no importaba que me desvistiese... ...tú ni siquiera me mirabas... ...y ahora llegas en pleno invierno... ...que sabrás tú de mis ganas... ...pero que sabrás tú de mis ganas... ...si te busco y te veo ausente... ...te olvidaste de mí, de mi cama... ...cuando más me impliqué para darte... ...no importaba que me desvistiese... ...tú ni siquiera me mirabas... ...y ahora llegas en pleno invierno... ...que sabrás tú de mis ganas... ...y ahora llegas... Gracias.